¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven! ¡Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven De gracia a todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracia. Señor, que Dios te vive aquí en tus casas, y Cristo siempre unido como hermanos, Señor, que serán nuestros santisimos, el cielo que llenamos con el santo. Que de gracia a todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracia. Que de gracia a todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracia. Suélteme. Señor, que Dios te vive aquí en tus casas, y Cristo siempre unido como hermanos, que de gracia a todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracia. Tiene gracia a todos los pueblos, que a todos los pueblos tiene gracia.